A veces puede que te encuentres en un desierto bajo un cielo gris, pero detrás de esas nubes se halla la luz. Y en ese desierto aparentemente desolado, están escondidos bajo las inmensas dunas los tesoros que guardan tu más valioso aprendizaje. La percepción de cómo ves los acontecimientos de tu vida pueden entregarte disfrute o sufrimiento. ¿Qué te impide cambiar el prisma con el que ves las cosas? La vida es muy corta como para estar en un mar de dolor. No digo que el dolor deba ser negado, pero ¿cuánto tiempo queremos vivir en ese dolor sin utilizarlo para crecer? Sé que desde ese lugar hace falta mucha fe. Sí, y vuelvo a cuestionarte. Fíjate en tu entorno. ¿Acaso no creyeron los demás para crear este mundo? ¿Acaso los animales dejan por un instante su instinto para sobrevivir y cumplir su propósito? Nuestro entorno nos enseña. Solo hay que pararse aquí y ahora y escuchar, sentir y observar. El camino está para disfrutarlo. Este a veces tiene piedras, otra semifurca. En ocasiones está embarrado. Pero, ¿qué aburrido sería si estuviera llano, sin cuestas, y tuviéramos los ojos para ver el final? ¿Qué sentido tendría la vida? La vida es sinónimo de incertidumbre y es esta falta de certeza la que hace que experimentes, la que desarrolle tu creatividad, la que te hace ser. Y es que ser ya es un regalo. Decide qué quieres hacer, qué quieres ser en este instante. Sin límites, sin muros, con fuerza, con grandes sueños. Porque sabes que mientras estés aquí eres capaz de todo. No esperes a no estar. Ahora mismo ya estás teniendo la oportunidad de poner foco a tu objetivo. Sigue adelante, pide, apóyate, aprende y experimenta. Elige tu camino y por este siente, comparte, ama, disfruta. Sé tú mismo, sé tú misma. Y ya, cuando hayas llegado al final del camino, podrás echar la vista atrás y verás esas huellas imborrables que has dejado para la eternidad. Y ya, cuando hayas llegado al final del camino, podrás echar la vista atrás y verás las